El Mildiú Saludos amigos. Vamos a hablar hoy del Mildiú, una de las peores enfermedades que podemos encontrar en nuestros huertos, incluso en la agricultura en general. Hay varias clases de Mildiú. Está el de la viña, está otro tipo y está el Mildiú de las Solanáceas, que es del que vamos a hablar hoy. Las Solanáceas, como ya sabéis, es la patata, tomate, pimiento y berenjena. Esta enfermedad afecta muchísimo, causa numerosas pérdidas, sobre todo en patata y en tomate. Algo menos pimiento y berenjena. Para evitarla hay que comenzar un tratamiento lo más pronto posible, sobre todo en plan preventivo, porque una vez instalada la enfermedad es extremadamente difícil de combatirla. Hay una serie de productos, digamos ecológicos, que podemos utilizar para intentar paliar, por lo menos, los daños de esta enfermedad. El Mildiú se reproduce por esporas, que suelen hibernar en los tubérculos que quedan en la tierra de la cosecha anterior o en malezas y residuos de cultivos anteriores. En la patata empieza a desarrollarse en las hojas, cuando la temperatura sube por encima de los 12 o 15 grados y la humedad alcanza el 75% o más. Más tarde, la lluvia arrastra las esporas al suelo e infecta a los tubérculos jóvenes. Inicialmente, comienza a desarrollarse en las hojas y tallos unas manchas oscuras como de color marrón rojizo para terminar secándose y la planta termina por morir. Los tubérculos infectados terminarán pudriéndose. Con toda probabilidad, a medida que la temperatura va subiendo y la humedad alcanza el 80 o 90% de la patata, pasará a infectar el tomate. La infección comienza en las hojas y ramas más bajas, donde las hojas adquieren una tonalidad amarillenta, marrón, para terminar secándose. Progresivamente, la enfermedad irá subiendo hasta alcanzar a toda la planta para terminar muriendo. Es por eso que en el momento que veamos que las primeras hojas comienzan a amarillear, hay que eliminarlas inmediatamente y tirarlas a un contenedor. Si la infestación es muy fuerte, no tenemos que dudar en arrancar la planta entera. Y después de terminar hay que desinfectar la herramienta que hayamos utilizado para el corte, para que no nos transmita la enfermedad a otras plantas. Deberíamos tener cuidado también de retirar las ramas que tocan el suelo, para evitar la propagación de las esporas. Hay alguna variedad de tomate que es más resistente que otras, como la variedad cumato. Sin embargo, las variedades de corazón de buey, tomate rosa y cherry son más sensibles a esta enfermedad. El mildiu es una enfermedad extraordinariamente difícil de combatir, por no decir imposible. Conviene tratar muy pronto preventivamente, para por lo menos frenar el avance del hongo y minimizar los daños. Hay unos cuantos productos ecológicos que se pueden utilizar alternándolos entre ellos. Cito los que yo suelo usar. Oxycloruro de cobre Caldo bordelés De cocción de cola de caballo Bicarbonato potásico Aceite de neem Leche desnatada Mildiu Stop Y Milagron Plus Como vemos, hay materia suficiente para no tener que utilizar productos químicos. En ecológico Suelo comenzar las fumigaciones con decocción de cola de caballo una vez cada ocho o diez días si aparecen síntomas. La dosis es de un litro de caldo por tres litros de agua. Alterno estas fumigaciones con aceite de neem más bicarbonato potásico El neem 5 mililitros por litro de agua y el bicarbonato potásico 3 mililitros por litro de agua. Entre medio doy alguna fumigación con leche desnatada. Como prácticas culturales hay que tener en cuenta lo siguiente Evitar el riego por aspersión pues aumenta la humedad. Evitar que hojas y ramas toquen el suelo. Eliminar de inmediato las hojas y ramas infectadas. Eliminar todo tipo de restos de chupones y frutos enfermos y caídos. Eliminar por completo las plantas enfermas Rotación de cultivos No plantar tomates donde ha habido patatas el año anterior sabemos que son de la misma familia Guardar una distancia entre plantas de al menos 50 centímetros para una mejor aireación y desinfectar si hemos utilizado algún material de corte. Es importante cuando terminen las cosechas retirar todos los restos de materia vegetal para evitar que las esporas hibernen en la parcela. A ser posible dejar la parcela completamente limpia. Eso es todo. Espero que os sirva de ayuda para poder controlar esta temible enfermedad que tantos daños causa en nuestros cultivos y en nuestros huertos. Hasta la próxima amigos. Y no olvidéis de picar en la campanilla también se agradece si picáis en me gusta si es que os ha gustado claro Hasta la próxima amigos.